Convocamos a todos los trabajadores de la provincia a adherirse a esta medida de fuerza, adherirse absolutamente ya que es necesario en el marco de la unidad, dejando de lado cualquier tipo de diferencia, que el día lunes no se mueva una lapicera, se sienta un profundo silencio de los trabajadores en protesta y es rechazo ante estas imposiciones del gobierno. Por lo tanto, la convocatoria es amplia y que no va a caer solo el 25 porque vamos a seguir conversando, vamos a seguir unificando a los compañeros y no se descarta medida de fuerza más profunda acá en la provincia de Jujuy, ya que el gobernador se dice que es un gobierno abierto, las puertas están cerradas para discutir cualquier cosa que sea a favor de los trabajadores. La clase trabajadora que más poco está cobrando son los empleados municipales, están postergados, hay compañeros que están cobrando 3.000 pesos, 2.000 pesos. Nosotros, si verdaderamente no salen los compañeros en esta oportunidad, porque ahora está alineada la CGT, y si no salen los compañeros después no digamos, no miremos para atrás porque los ajustes, como dicen acá la mayoría de los compañeros, los ajustes se vienen y son groseros y terribles a donde lamentablemente va a quedar mucha gente en la calle. Gracias. Gracias.